Buenos días para todos los muchachos. ¿Cómo van? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buen día, profe. Listo, gracias. Bueno, vamos a hacer el correspondiente llamada lista. Entonces, ya saben, por favor, responden, son tan amables. Diego Alejandro Váez. Presente, profe. Kei Mateo Cepeda. Presente, profe. Paula Ayana Cuervo. Hola. Presente, profe. Lucas Alexander Fetiva. Presente, profe. Adrián Steven Galvis. Presente, profe. Juan David Garzón. Presente, profe. Sebastián David Guzmán. Presente, profe. Erika Juliana Marín. Presente, profe. Jesús David Paón. Presente, profe. Luis Alfredo Patiño. Luis Alfredo Patiño. ¿Se encuentra o no se encuentra? Presente, profe. Perdón. Gloria Mercedes Sierra. Presente, profe. Andrés Felipe Suárez. Presente, profe. Daniel Alfonso Suaza. Presente. Juan Pablo Balbuena. Presente, profe. David Rodrigo Valdivieso. Presente, profe. Diego Sebastián Vargas. Presente, profe. Angie Paola Vargas. Presente, profe. Y Kein Alejandro Zambrano. Presente, profe. Ok, muy bien. Bueno, la semana pasada habíamos quedado que se había hecho un intercambio entre los grupos que exponían, ¿no? El grupo que tenía las últimas posiciones, pone el día de hoy y viceversa, ¿no? Por solicitud de alguno de esos compañeros, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente mencionar el grupo que le compete la exposición el día de hoy. Al igual que el otro compañero que va a hacer su exposición correspondiente, no me enviaron el correo referente a la actividad. A solicitarle a los compañeros. Entonces, no se tiene por inicio una referencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hoy le corresponde exponer al grupo de Paula Cuervo, Erika Amarín, Angie Vargas, Diego y Andrés. Profe, ¿quién me envió? Qué pena, no te entendí esa parte. No, los expositores de hoy me enviaron la actividad correspondiente. Ah, ok. Profe, yo pensé que se enviaba al final de la clase, pues si yo la puedo enviar, ya la envío yo al grupo. No, yo les mencioné que la actividad se envía previo a la exposición para darles el aval de la actividad. Si es la adecuada o no es la adecuada. Y si hay que realizar correcciones, no hay que realizar correcciones, como lo hicimos con los otros grupos. Sí, la verdad no sabía, profe, qué pena. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar. Hoy nos compete ver lo que es correspondiente a los deportes de atletismo, lo que es el voleibol. Y vamos a ver, bueno, más que todo por acercamiento y conocimiento, un poco sobre lo que es el tecondo paralímpico. Que es un deporte de carácter paralímpico nuevo. Que todavía no se ha implementado, ya que se iba a implementar en estas Olimpiadas, las del 2020. Pero pues, ustedes ya saben la condición por las cuales no se logró implementar. ¿Listo? Entonces, pregunta, el grupo que le compete el deporte de voleibol y atletismo, ¿está listo para la exposición? Sí, señor. Sí, señor, por ahí. Sí, señor, profe. Listo. Entonces, en este momento, el escenario es todo de ustedes. ¿Perfecto? Adelante. Bueno, profe, por favor, me confirma cuando ya vean la pantalla. Gracias. 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 Listo, ya la podemos ver. Bueno, para todos, buenos días. Pues primeramente vamos a ver lo que es atletismo, el atletismo paralímpico. Entonces nos remontamos a la historia. El atletismo paralímpico inicia más o menos en el 1944 y lo crean como una forma de integrar a los soldados heridos después de la Segunda Guerra Mundial. La primera competencia fue en Inglaterra y fue implementada en silla de ruedas en el año 1952. En 1960 tuvo su primera participación en los Juegos Paralímpicos de Roma sin clasificación por género. Entonces acá en estas competencias podía competir una mujer versus un hombre, pues por supuesto que no había todavía como un orden para este deporte. Siguiente, Eric. Bueno, dentro de las características podemos ver que contiene diferentes modalidades en la práctica según también la discapacidad, como son maratones entre los 100 y 10.000 metros, lanzamientos, saltos y marchas. Este deporte lo practican personas que tienen las discapacidades o que son personas que viven en silla de ruedas, con lesión de médula espinal, parálisis de miembros inferiores o amputaciones de una o ambas piernas. Siguiente, Eric. Dentro del terreno. Se limiten y lo toquen con el pie y no se salgan pues de él. La zona de caída pues está delimitada como lo podemos ver en la imagen. Y por último el contenedor. Entonces alrededor del círculo de lanzamiento tienen un contenedor como una mallita, pues en dado caso de que el deportista no calcule bien hacia dónde tiene que lanzar, pues para que no tengamos problemas o no se tengan problemas con los espectadores. Bueno, listo. Entonces para el reglamento nos dice que existen dos reglamentos, uno que se refiere a los atletas en silla de ruedas y otro para los atletas en pie. Bueno, uno es el reglamento internacional y S.O.D. que tiene tanto la reglamentación para atletas como en silla de ruedas. Y la otra es el reglamento internacional y Stormendabai para deportes en silla de ruedas que solo abarcan los reglamentos para los atletas que usan esta ayuda, o sea, la silla de ruedas. Bueno, entonces al buscar estos reglamentos nos aparecen como tal las reglas, valga la redundancia, sino nos pasa unas clasificaciones y de esas clasificaciones como unas modificaciones que se tienen en cuenta para que los estudiantes, los estudiantes, perdón, los deportistas puedan competir. Entonces, en las clasificaciones encontramos que cada participante tiene una categoría de dos dígitos. El primero indica la discapacidad funcional y el segundo el grado de la afectación. Entonces, tenemos cinco clases que son primero 11-13 que se refiere a los deportistas ciegos y con discapacidad visual. La segunda es la clase 20 que se refiere a los atletas con discapacidad intelectual. La siguiente es clases 31-64, personas con discapacidad física o parálisis cerebral. Clases de la 31-38 son los que tienen problemas de coordinación o que tienen sillas de ruedas. Tienen la clasificación de 31-34. Y las clases 40-41 son los deportistas con acondroplastia. ¿Se siente él, por favor? Aquí encontramos otras cuatro clases que son con, digamos, que las afectaciones un poquito más avanzadas. Entonces, tenemos la clase de 42-44 son los atletas con afectación en extremidades inferiores y que compiten sin prótesis. De la 45 a la 47 son los que tienen afectación en las extremidades superiores. De la 51 a la 57 son los que son corredores en silla de ruedas o lanzadores que en este caso compiten sentados. Las clases de la 61 a la 64 son los que tienen afectación en las extremidades inferiores y que sí compiten con prótesis. Al contrario de los de 42-44. Y estas clasificaciones tienen algunas, una F y una T. Entonces, las que tienen la F o la T delante del número indica si el deportista compite en eventos de pista, como carreras o saltos, o si compite en lanzamientos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ok, entonces, tenemos las técnicas y las modificaciones que les mencionaba anteriormente. Entonces, en las técnicas del atletismo convencional se han adecuado las ciertas modificaciones. Entonces, eso depende de la capacidad que posea el deportista. Entonces, hablamos de la discapacidad visual en carreras, visual de saltos, discapacidad auditiva, discapacidad física que tengan amputaciones, o discapacidad física con parálisis cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, en la discapacidad visual con carreras, las modificaciones que se tienen son tres. La primera es que ellos deben ir guiados por un atleta vidente. La segunda es que los atletas que sean totalmente ciegos deben correr atados de una cuerda a la persona que los guíe. Y esto les va, digamos que a... O sea, esta persona que los guía les va a ayudar a dar toda la información durante la carrera. Va a ir hablándoles y diciéndoles, no solamente como hablándoles. La discapacidad visual de saltos, primero se coloca una referencia en la salida, al comienzo del talonamiento. Segundo, se coloca otra referencia, tres apoyos antes de la batida del salto. Se llama al saltador con referencias acústicas, porque no tiene visión. Se avisa al atleta al momento del paso por la segunda referencia. Ya desde ese segundo aviso, ya el saltador sigue el solito. Y para el triple salto, ya que los desplazamientos son laterales, se coloca un llamador al final del foso, para que dirija el saltador desde el momento del aviso que se le da hasta el paso de la segunda referencia. Siguiente, Eric, por favor. Para la discapacidad auditiva, se utilizan banderas para darle la salida a los deportistas. Siguiente. En la discapacidad física de amputaciones, se usan las prótesis que sean ligeras, ahí dice que de alta tecnología, quiere decir que sirvan para poder flexionar la rodilla y demás, y que estén diseñadas para los deportistas en competencia. Siguiente. Entonces, las prótesis que se tienen para miembros superiores, dice que son tres. La primera es la función pasiva, la segunda la mecánica y la tercera neoeléctrica. Entonces, la mano o el brazo que se utiliza de función pasiva, es como la más fuerte y es la que mejor se adapta al deporte y a las necesidades del deportista. La mecánica es combinada con cables y poleas y funciona por pilas. Y el brazo neoeléctrico es como ya el más avanzado que hay hasta el momento. Siguiente, por favor. Bueno, nos dice que las prótesis de miembros inferiores, como les mencionaba anteriormente, están diseñadas para flexionar la rodilla y que no haya ninguna dificultad en la amplitud del movimiento en el momento de la competencia. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya vemos la última discapacidad, que es la física de parálisis cerebral. Entonces, esta es la que compiten con silla de ruedas, ya sea para carrera o para lanzamiento. Cuando es para carrera, entonces, como podemos ver en la primera y la segunda imagen, es una silla de ruedas que tiene una silla al frente, una silla, una rueda al frente, para generar mayor velocidad y funciona igual con el empuje de los brazos en las ruedas por parte de los deportistas. Y en la tercera imagen podemos ver que es la silla de ruedas que se utiliza para los lanzamientos. Entonces, eso tiene un poquito, o sea, un poco muy diferente. Tiene un espacio para acomodar el pie de la amputación. Y ya el siguiente, que es, pues, el estirado. Y ya. ¿Listo? ¿Dónde me escuchan? Listo. Entonces, yo les voy a hablar un poco de los beneficios generales. Entonces, en estos atletas es el desarrollo de los órganos y la mejoría de las funciones vitales en el organismo. Además de esto, pues, también hay un desarrollo de las capacidades de fuerza en sus diferentes manifestaciones, también como la resistencia general y la resistencia especial competitiva. También hay una mejoría de la transmisión de los impulsos nerviosos que producen la velocidad de los movimientos. Se mejora la estructura motriz del individuo. Forma nuevas habilidades motrices básicas. También mejora el dominio de su propio cuerpo. Fomenta buenos hábitos de higiene y de salud. Aumenta la expectativa de vida del atleta. Mejora el tono de los músculos. Y aumenta la calidad de vida. Acá ya les voy a hablar un poquito de los beneficios. Pero ya como tal, específicamente en las diferentes condiciones. Entonces, acá es en personas con amputaciones. Entonces, se adaptan al material ortopédico mejorando la locomoción. También se refuerza la locomoción en la parte contralateral y homolateral. Se mejora la circulación sanguínea en los tejidos musculares. Hay una revascularización del área de las amputaciones. Y pues, digamos que evita o disminuye las desviaciones de la columna vertebral. Y la sobrecarga en las articulaciones. Listo. En los atletas con daños en el plexo brachial. Entonces, mejora el equilibrio en el cuerpo. Previene posibles desviaciones de la columna vertebral. Promueve la calificación del tejido óseo. Y mejora los procesos de absorción de los nutrientes. Listo. Acá ya pasamos a los atletas con parálisis cerebral. Entonces, acá se disminuyen los niveles de espasticidad. Si en complemento de las sesiones de entrenamiento, el atletismo se combina con ejercicio. Además de esto, se mejoran los procesos coordinativos en la formación de arcos de reflejos. Y mejora la impulsión de la silla de ruedas. Listo. Bueno, acá ya colocamos como unas federaciones. Encontré dos países, que eran Colombia y España. Entonces, en Colombia está la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral y la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Y en España encontramos las federaciones para ciegos con discapacidad física, discapacidad intelectual y la de parálisis cerebral. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien, chicos? Sí, señor. Listo. Vale. Entonces, vamos ahora con el siguiente deporte que nos tocó. En este caso es bolígol adaptado o bolígol sentado. Entonces, vamos a contar un poco sobre la historia. Siguiente, por favor. El bolígol sentado nació en Holanda en los años 50. Esto, primero que todo, era un juego alemán llamado Sitzball. Y de ese juego, digamos que lo adaptaron al bolígol que se conoce hoy en día paralímpico. Porque decían que el Sitzball era un poco menos competitivo. Entonces, necesitaban un poco más de que fuera llamativo. Ya que hoy en día el bolígol sentado es una de las, por así decirlo, atracciones más populares en el tema paralímpico. ¿Listo? El término desaparece porque era considerado demasiado pasivo, lo que les estaba diciendo. Con la unión de características del bolígol normal, acabó por surgir el bolígol adaptado. En el 2004, la versión del bolígol en pie acabó siendo abandonada como una modalidad paralímpica. Es decir, anteriormente no existía el bolígol sentado, sino era bolígol de pie. Y esto se fue cambiando con los años, luego pasó a ser bolígol en silla de ruedas y hoy en día es bolígol sentado. ¿Listo? El debut del bolígol sentado en el programa paralímpico se produjo en los Juegos de Arneim en 1980. Eso fue para los hombres y en Atenas 2004 para las mujeres. Siguiente, por favor. Listo. En ese momento ya existía el bolígol paralímpico, lo que les decía, pero era jugado en pie hasta en 1980, que el bolígol sentado pasó también a ser una modalidad paralímpica en los Juegos, el cual hasta hoy se mantiene jugando tanto para los hombres como para las mujeres. Bueno, este ya les había dicho. Y la popularidad comenzó a extenderse una década más tarde, hasta que hoy en día es practicado por más de 50 países. ¿Listo? Siguiente, por favor. Características de este deporte. Esta disciplina enfrenta a dos equipos de seis jugadores. ¿Listo? La cancha es cubierta, mide de 10 por 6 metros, está dividida por una red de 1,15 centímetros de altura para los hombres y de 1,05 para las mujeres. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo de juego y que éste dispone de tres toques para poder ser cruzado a la red. Es decir, tres pases antes de que el balón cruce la red. ¿Listo? Digamos que esto a grosso modo es una de cómo dividen ellos las características en cuanto a la discapacidad. Pero ahorita nuestro compañero las va a especificar un poquito más. ¿Listo? Existen dos clases. Las MD, que son mínimamente discapacitados para deportistas con menor discapacidad. Y la D, que significa discapacitado, que ya es para las personas que ya están más afectadas. Esto es para garantizar que todos los equipos puedan tener un jugador, digamos, con mínima discapacidad dentro de la cancha en el juego, ¿no? Siguiente, por favor. Listo. Esto ya es basado hacia los sets. Entonces, digamos que se juegan los primeros sets con 25 puntos. ¿Listo? Son cuatro sets. Si llega a haber un empate entre los cuatro sets, se juega a un quinto set. Pero ese set se juega a 15 puntos. Ya no a 25 puntos. ¿Listo? Cada equipo está compuesto por 12 jugadores. Son seis los que están en el campo. Los demás son para hacer los cambios. ¿Listo? No se le permite a los jugadores levantarse. Deben mantenerse en contacto con el piso. Entonces, en este caso es que vamos a poder evidenciar, por ejemplo, deportistas que van a tener una pierna y otra no. O otros que no tienen las dos piernas. Entonces, en este caso, ahí es donde se va a invalidar o va a haber una falta donde haya, por así decirlo, que se despegue la persona del piso. ¿Listo? Eso es falta. Y todas las partidas se juegan al mejor de cinco sets. Quiere decir que son cuatro por un empate, cinco. No más de cinco sets. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto al terreno. Entonces, quiero que se fijen un poquito en la imagen de arriba. En esta que está como azul y rojo. Así más o menos es la ubicación del terreno de una cancha a nivel paralímpico del voleibol adaptado. Entonces, el área del juego incluye la cancha de juego. Y la zona libre. Es decir, estamos contando también la parte donde van a ir los que son los cambios, donde van a estar los jueces, etc. ¿Listo? La cual debe ser rectangular y simétrica. Es decir, tiene que medir exactamente lo mismo de punta a punta en cuanto a lo rectangular. La cancha de juego es un rectángulo que mide 10 metros por 6 metros. Está rodeada por una zona libre con un mínimo de 3 metros de ancho para cada lado. Entonces, es decir, ahí donde ustedes ven esos 3 metros, ahí más o menos es donde van a estar ubicados, obviamente, por fuera del rectángulo menor. La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. Es decir, no debe de haber baches ni huecos, nada de eso. Va a ser plana. ¿Listo? No debe presentar ningún tipo de peligro para los jugadores. Pues en este caso sabemos que nuestros deportistas están sentados, entonces cualquier obstáculo que haya puede generar una lesión más, aparte de su discapacidad. ¿Listo? Está prohibido jugar sobre superficies rigurosas o resbaladizas. Entonces, superficies rigurosas podría ser como el asfalto, por ejemplo. Ese que se conoce que está como, que no es liso, sino que es un poquito más como con piedritas y todo. No se puede, de hecho son unas canchas especializadas para estos deportistas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Todas las líneas tienen un grosor de 5 centímetros de ancho. ¿Listo? Deben ser de un color claro y diferente a las del suelo y al de cualquier otra línea, para poder diferenciar. ¿Listo? Todas las líneas laterales, como las de fondo, están marcadas dentro de las dimensiones de la cancha. Entonces, no sé si ahí pueden notar en las imágenes que las líneas que están dentro del campo son completas. Es decir, no tienen interrupciones y las que están fuera del campo están como tapizadas. ¿Sí? Entonces, eso es para diferenciarlo. ¿Vale? El eje de la línea central divide la cancha de los dos campos, igual a 6,5 metros cada uno. Es decir, que tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho donde está la red, va a tener la misma medida. ¿Listo? Esta línea se extiende bajo la red desde una línea lateral a la otra. La zona de saque es una superficie de 6 metros de ancho por detrás de cada línea de fondo. Es decir, que la línea de saque está basada a una medida exacta de 6 metros. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo. Ya, como tal, los entrenamientos que se utilizan para este tipo de población con discapacidad, según he nombrado todo lo anteriormente, se pueden, digamos, como clasificar como en tres tipos. ¿Sí? Se planifica, digamos, para personas con, digamos, un nivel muy básico. Bueno, ya existen otros tipos de sesiones para personas con un nivel medio y ya la última sesión sería para una persona con discapacidad, pero que sea atleta. Entonces, en este caso, la sesión que les voy a compartir es para una persona principiante. Entonces, lo que pido como tal es entrar en calor para la correcta disposición del cuerpo para el ejercicio evitando lesiones. Lo que se trabaja en esta parte es un calentamiento de 15 minutos, donde se realiza una movilidad articular para miembros superiores y la cintura. Se hacen estiramientos de miembros superiores y la espalda y se realizan desplazamientos laterales sentados con los miembros superiores. Siguiente. Acá ya, como podemos evidenciar en la parte central, el objetivo sería familiarizarse en la iniciación con los alumnos y con el golpeo. ¿Sí? De esta manera, pues, se evidencia lo que es el toque con el antebrazo y los dedos desde una posición sentado. Entonces, acá la parte central dura 30 minutos y se hacen actividades como toque de dedos y el antebrazo es por pareja. También lo realizan en tríos. ¿Sí? Esto es importante donde no se excluya, digamos, a ningún jugador, sino siempre es un trabajo grupal. Otra actividad es que por dos equipos, con todos los participantes sentados, cada uno de los equipos, con ocho balones, a la señal que dé el entrenador, tienen que mandarlos al otro campo mediante golpeos. Y ya cuando se da la segunda señal, estos van a parar y se van a hacer reencuentro de balones y el equipo que tenga menos balones gana. Pues, como tal, pues, son así los ejercicios que se utilizan, digamos, en estas personas para, pues, entrenarlos a nivel competitivo. Y ya la parte final es una vuelta a la calma con una duración de 10 minutos, con el objetivo de volver al estado de reposo. Y ya se trabaja por parejas, donde, pues, se tumban así. Y el otro con un balón se lo pasa por el cuerpo, rodándolo, consiguiendo un efecto de masaje. Y a la señal, digamos, del entrenador o de la persona encargada se va a cambiar. Siguiente. Listo, acá el reglamento. Entonces, como tal del voleibol normal, el tradicional, como lo dijo mi compañero anteriormente, los jugadores siempre deben estar en contacto con el suelo, ¿sí? Acá también los equipos consiguen puntos cuando el contrincante no logra controlar el balón o comete una falta. Como le decía mi compañero anteriormente, se juega el mejor de 5 sets máximo, donde puede llegar a ver hasta 25 puntos. Siempre debe haber una diferencia de 2 puntos. Y en el caso de que se llegue al quinto set, se haría un juego a 15 puntos. Durante el servicio, cualquier jugador del ataque puede tocar la pelota e interferir en la trayectoria del servicio, si ésta tiene sobre la altura de la red. Los atacantes del equipo adversario también pueden bloquear el servicio, cosa que se considera falta en el voleibol normal. Y por último, en cuanto a los jueces, entonces en cada partido existen dos árbitros que vigilan todas las jugadas y en si hay alguna irregularidad. O sea, existen dos auxiliares, que son los extremos del campo y están más atentos sobre las líneas. Si la bola cae dentro o por fuera del campo. Y están los últimos dos, que son los que se encargan del marcador. Y estos están en la mesa para señalar la puntuación del juego. Siguiente, por favor. Listo. Acá las clasificaciones. Entonces, como tal, pues el voleibol sentado, netamente para personas con amputaciones y atletas que tengan otras discapacidades. Entonces, cada equipo debe tener un máximo de un jugador con una discapacidad mínima en el campo. El resto del equipo debe tener un nivel más alto de discapacidad. De esta manera se dividen en dos categorías. Como tal, está la categoría de discapacidad mínima, que son unas personas que no se le considera, digamos, con un alto grado de complejidad en su discapacidad. Y ya está el otro tipo de discapacidad, que ya es una persona con cierta discapacidad normal. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el voleibol normal, sentado, perdón, anteriormente se practicaba solo para personas o deportistas que tuvieran un grado de amputación en los miembros inferiores. Pero como fueron surgiendo diversas amputaciones, entonces se creó un sistema de clasificación donde se componen las siguientes nueve categorías. Tenemos la categoría de clase A1, la cual hace referencia a los jugadores con doble amputación arriba a través de las articulaciones de la rodilla o por encima de la rodilla. Clase A2. Así como la clasificación anterior, se refiere a una amputación anterior a través de las articulaciones de la rodilla. Sin embargo, hace precisión de una amputación simple o no doble. Clase A3. Son aquellos deportistas que tienen una amputación debajo de la rodilla. Clase A4. Como se relaciona con la clase A3, pues esta ya se refiere a una amputación debajo de la rodilla, pero con una amputación más simple. Siguiente, por favor. Clase A5. Se refiere a los atletas que poseen doble amputación arriba a través de la articulación del codo. Clase A6. Se refiere a una amputación arriba a través de la articulación del codo, pero esta es simple. Clase A7. Se caracterizan los jugadores con doble amputación debajo del codo o encima de las articulaciones de la muñeca. Clase A8. Digamos que la misma amputación, pero de una manera más simple. Y la clase A9 hace referencia a las amputaciones combinadas de los miembros superiores e inferiores. Siguiente. Entonces, de esta manera, a medida que surgieron este tipo de clasificaciones, se hace una valoración de un balance muscular, donde este método consiste en realizar una escala que va de 0 a 5 puntos. Entonces, el valor 0 es una ausencia de la actividad muscular voluntaria. El valor 1, o sea, la escala 1, sería que se presenta una contracción muscular, pero sin capacidad de movimiento. La escala número 2 es una presencia de contracción muscular sin vencer la fuerza de la gravedad, obteniendo el recorrido articular completo. La escala 3 es una contracción muscular con capacidad de vencer la fuerza de gravedad. La escala 4 es igual a la escala número 3, solo que varía, digamos, el cierto grado de resistencia que esta puede tener. Y la escala número 5 es el balance muscular normal que estos tienen. Entonces, ellos hacen como tal este método para luego clasificarlos en las clasificaciones nombradas anteriormente. Y de esta manera, pues así, llevarlos a la competición. Siguiente. Listo. Como tal, el papel del entrenador. Un papel, pues muy importante que tiene la persona que está a cargo en este tipo de población, ya que esta es la que se encarga de enseñar con un orden lógico, siguiendo los objetivos específicos, los cuales se plantearon. Este entrenador debe dar énfasis en la capacidad que tienen los jugadores y no la discapacidad que ellos poseen. Le debe dar importancia al disfrute y al compañerismo para que los jugadores se ayuden entre ellos. Establece objetivos claros y precisos con una buena planificación y una correcta retroalimentación de información con los jugadores. Sabe adoptar las actividades seleccionando, analizando e identificando los problemas. Entonces, digamos que de esta manera, estas personas que se encargan de entrenar a esta población se deben centrar más, digamos, como en la parte, digamos, grupal, en cómo ayudarlos, digamos, a mejorar, a progresar. Digamos, sí debe tener en cuenta un poco, digamos, la discapacidad, como para saber, digamos, el rol del jugador que va a ubicar en el campo. Pero deben centrarse más netamente en la capacidad que cada uno de estos seres humanos pueden brindar y aportar, digamos, a nivel deportivo. Siguiente, por favor. Ya como tal la federación que se encarga de esto, pues es la Federación Colombiana de Deportes para personas con discapacidad. Listo. Ahora, esa es la de donde sacamos la información de toda la exposición. Y a continuación vamos a mostrar el video de la actividad que se va a realizar, pero al mismo tiempo lo vamos a enviar por el grupo, pues para que puedan evidenciarlo. ¿Listo? Entonces, son dos actividades, son sencillas. Recordemos que la actividad sobre el voleibol adaptado, entonces les vamos a mostrar la primera actividad y posteriormente la vamos a explicar. listo, esta es la primera actividad y ahora vamos con la segunda. Ya igual ya les explico bien cuál es la idea de la actividad, ¿vale? listo, entonces la primera actividad consiste en estar sentado frente a una pared y realizar el pase de dedos con la técnica, digamos, adecuada de esta ejecución, en donde vamos a realizar 15 repeticiones. ¿Listo? El balón nunca debe tocar el piso, tiene que ir directamente de los dedos a la pared y regresar a los dedos. La idea es completar las 15 repeticiones. Y en la segunda actividad es la técnica de saque, nos alejamos un poco más de la pared y lo que hacemos es realizar el saque, la mano tiene que salir desde la oreja, un poquito más atrás, para hacer el contacto con el balón, tiene que pegar en la pared, vamos a imaginar un metro y 15 centímetros de altura en donde tiene que pasar, ¿sí? golpear la pared, tocar el piso y que me llegue a la mano. ¿Listo? Porque imaginar el metro, si quieren pueden, digamos, marcar el metro hacia arriba, pero pues soy consciente que, digamos, estamos en la casa y rayar las paredes no es conveniente, entonces por eso les digo imaginar, ¿vale? Entonces, es hacer el contacto que pegue en la pared, rebote en el piso y la tomo con las dos manos. Y así sucesivamente hacer 10 repeticiones. Esas serían nuestras actividades. Y pues obviamente estar sentado con los pies cruzados, ¿vale? Como si fueran a hacer mariposa, un pie encima del otro, ¿vale? Yo tengo una preguntita. Cuéntame. ¿No se puede con saque con servicio de seguridad? ¿Tienes alguna repercusión en el hombro o algo así? No, solo pregunto. Listo. Digamos que ahí sería adaptarlo, digamos, con el saque de seguridad, que creo que es el lateral, el que tú dices. Pero pues igual recuerda que estamos trabajando el tema de la sensibilidad. Entonces, sería un poquito más complejo poderle dar a la pared y que pegue en el piso. Pero pues si lo quieres realizar con saque de seguridad, no hay problema. Listo. Vale, muchas gracias. Listo. Dale. Principalmente es que el balón, o sea, la finalidad o el objetivo del ejercicio es que el balón pase por encima del metro y que se trabaje más que todo la sensibilidad y la técnica. Que pegue en el piso y la pueda volver a atrapar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces... Bueno, qué pena ahí que te interrumpí, Gloria. ¿Digas a mencionar algo? No, no, señor, que ya todo estaba claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos ahora a lo que es la sesión de preguntas. Tienen preguntas referente a las temáticas que acabaron de exponer sus compañeros, referente al atletismo paralímpico y a lo que es el bólingol paralímpico. ¿Tienen dudas, inquietudes? No, profe. ¿No tienen dudas? Bueno, si ustedes no tienen dudas, yo sí tengo una serie de inquietudes. ¿Listo? Voy a empezar por lo que es correspondiente al atletismo paralímpico. Entonces tengo una primera pregunta. Ustedes mostraron una serie de clasificaciones, de una serie de clases. ¿Sí? Tener en cuenta que el atletismo es uno de los deportes, llamémoslo así, más complejos de carácter paralímpico por tantas clasificaciones que tienen, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta ahí, pues ingresan prácticamente todas las discapacidades posibles. La sección ya saben que lo que es, pues, discapacidad... Lo que es discapacidad intelectual, ¿sí? Y también sería discapacidad auditiva. Dentro de esas clases que ustedes brindaron, mencionaron una que se conoce como acondroplasia. Acondroplasia, ¿a qué hacen referencia? Porque ustedes mencionan ese término y creería que la mayoría de sus compañeros no tienen una relación directa con ese término, acondroplasia. O si ustedes, de los presentes, aparte de los expositores, tienen conocimiento de qué es, ¿a qué hacen referencia con ese término? Profe, si no estoy mal, ¿es como personas que sufren como de enanismo o que tienen sus extremidades más cortas de lo normal? Ok. Entonces, bueno, como lo menciona la compañera, debemos tener en cuenta ese primer aspecto, ¿listo? Aquí ya nos mencionan un término de carácter más científico, pero nosotros prácticamente lo entenderíamos con enanismo. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esos aspectos. Entonces, tengo una segunda pregunta. Ustedes mencionaron las pruebas que competen al atletismo. Ustedes saben que nosotros, bueno, ustedes mismos las clasificaron entre lo que era el atletismo de pista y el atletismo de campo, que las clases se denominaban, dependiendo de las dos cifras, más la letra correspondiente, que era la T correspondiente a lo que es pista y la F correspondiente a lo que es campo. Bueno, dentro de lo que ustedes alcanzaron a mencionar, tengo una pregunta referente. ¿La pista y el campo tienen alguna diferenciación con el atletismo convencional? Ustedes mostraron en el voleibol, que, bueno, para los que tengan conocimiento, ustedes ya lo tienen. Nada más lo que es la cancha de voleibol sentada, las dimensiones es menor que el voleibol convencional. Entonces, quisiera saber si eso mismo ocurre en el atletismo de pista y en el atletismo de campo. ¿La pista tiene las mismas mediciones que el atletismo convencional? ¿Cambia, varía algún tipo de medición? ¿Lo mismo en el atletismo de campo? Uy, pero fue como tal en las mediciones. La verdad, yo no encontré algo como tal específico. Bueno, entonces se hagan en cuenta lo siguiente. Referente a las mediciones, la pista sería tal cual como nosotros la conocemos. Tenemos una pista que tenga una medición de 400 metros, ¿sí? Que sería la medición neta. Y lo que es ya referente a las pruebas de... Bueno, ustedes se involucran... Aquí se involucra lo que son los saltos dentro de las pruebas de pista, ¿sí? Pero, digamos, la rebominancia... O podemos mencionar que lo que es los saltos hace referencia más específicamente a las pruebas de campo como nosotros lo conocemos habitualmente, pero en la clasificación se les da como pruebas de pista. Si nosotros vemos un atleta de salto largo que sea ciego, que tenga discapacidad, lo que es visual, ¿sí? Nosotros vamos a ver diferenciación en el terreno del salto, ¿no? Ahí ya no tendrá una tabla de batida específicamente, como nosotros lo conocemos en el atletismo convencional. Ellos no tienen una tabla de batida ya que ellos no tienen esa capacidad o esa misma medición que tenemos nosotros en el momento en el que nosotros estamos viendo, ¿sí? ¿Tienen conocimiento por qué se reemplaza esa tabla de batida? Pues de algo de lo que yo vi, digamos, esa tabla ya no es, digamos, tan angosta, sino pasa a ser más o menos de un metro debido a que ellos como que les dan una posibilidad más de si el último paso es válido o inválido. Entonces, ellos van a tener un metro de amplitud para poder pisar y saltar, según lo que yo leí. Ok, pues ahí vamos por buen camino. Cuando ustedes conocen la tabla de batida del atletismo convencional, ustedes tienen conocimiento que tiene una medición de 30 centímetros y lo que es la última parte, los últimos 10 centímetros sería lo que es hecho de plastilina, que eso nos indica si el salto es válido o inválido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta parte en el atletismo ya paralímpico, específicamente para las personas que tienen discapacidad visual, como lo estaba mencionando la compañera, ahí nosotros hablamos de una longitud de un metro, la cual, bueno, es con arcilla, con un acrílico especial, en donde ellos apenas sienten el tacto con ese acrílico, ellos realizan el salto y no tienen como tal un impedimento, por mencionarlo así, como es la plastilina en el salto convencional, sino donde ellos dejan su última huella en ese acrílico de un metro, ahí es como van a tomar la referencia para el salto, ¿sí? Ellos, para que el salto fuera inválido referente a ese aspecto, tendrían que pasarse de ese metro del acrílico o la arcilla que se tiene, en donde ellos dejan su última huella, a partir de ahí se empieza a tomar la medición. Entonces, vamos a tener en cuenta esos aspectos, ¿listo? Tengo también otra inquietud que tampoco me quedó muy clara, ¿sí? Entonces, como estábamos mencionando, ustedes mencionaron una serie de pruebas, prácticamente las mismas pruebas que nosotros hacemos en el atletismo convencional. Bajo el conocimiento que yo tengo, hay unas pruebas que no están involucradas en el atletismo paralímpico, ¿sí? Ustedes mencionaron lo que son carreras de 100 metros planos hasta los 10.000 metros, ¿sí? Mencionaron lo que son saltos, lanzamientos, pero ¿cuáles serían esas pruebas que, como tal, bajo el reglamento de la IAF, no estarían involucradas dentro del atletismo paralímpico? ¿Tienen conocimiento? No, profesor, por mi parte no. Pues en el reglamento, como mencioné, no me aparecían como tal las reglas. O sea, no. Yo abría, o sea, busqué mil páginas, realmente las puse ahí y son muchas páginas parecidas en las referencias y me aparecían únicamente son como esas modificaciones y las clasificaciones pues según la discapacidad. Pero no me aparecían nada. La verdad, yo no. Por mi parte no sabría decirlo. Ok. Los otros compañeros expositores, o de pronto alguno de los asistentes que tenga conocimiento. Bueno, entonces les voy mencionando hay, ya vamos a decir que son tres pruebas de carácter específicos las cuales no son partícipes del atletismo paralímpico. La primera de ellas sería lo que es el salto con garrocha o salto con pérdica. ¿Sí? Esta prueba no la ejecutan los deportistas de carácter paralímpico que iría dentro de los saltos en el atletismo convencional. Entonces, para que lo tengan ahí primera en cuenta. ¿Sí? La segunda que no lo mencionaron son las pruebas de vallas. Lo que nosotros conocemos como los 100 metros vallas y los 400 vallas tampoco se realizan en el atletismo paralímpico. Perfecto. Entonces, y la última prueba que no se realiza en el atletismo paralímpico serían los 3000 metros exactos. ¿Sí? Ya que los deportistas de carácter paralímpico pues si nosotros vemos nada más lo que son las discapacidades que hacen referencia o que participan allá pues empezando con la discapacidad visual pues no tienen esa misma capacidad nada más para saltear lo que son las vallas nada más el hecho de el salto con pérdiga con garrocha les quedaría muy complicado el hecho de realizarlas. ¿Sí? La clasificación que hablábamos ahorita que hace referencia al enanismo también les queda complicado. Hay atletas como ustedes mencionaban que hacen las carreras en silla de ruedas otros que tienen que utilizar prótesis para los mismos les queda demasiado complicado. el hecho de hacer ese tipo de pruebas ¿sí? Entonces esas tres pruebas en específicas no se hacen en lo que es el atletismo paralímpico. Entonces para que lo tengan también en cuenta. Profe, qué pena ¿no podrías repetir la última prueba que mencionaste por favor? Les repito las tres para que lo tengan en cuenta. Primero sería el salto con pérdida o con garrocha como ustedes lo desean llamar. Las segundas serían las pruebas las carreras de vallas ¿sí? Ustedes tienen como les mencionaba son los 100 metros vallas bueno se conocen los 110 metros vallas los 100 metros vallas y los 400 metros vallas ¿sí? No se ejecutan y la última serían los 3000 metros obstáculos ¿listo? Entonces como ustedes vieron toda esa gran variedad de clasificaciones de clases que tiene el atletismo paralímpico ¿sí? Y uno de los aspectos que yo les mencionaba en los que de pronto en los que hicieran un poquito de énfasis también sería el aspecto técnico quisiera saber si la técnica con la que compiten los atletas paralímpicos es la misma con la que compiten los atletas de carácter convencional por así decirlo ya que yo dentro de lo que bueno dentro de lo que conozco y lo que he visto como tal he visto que hay atletas de carácter paralímpico que hacen bueno ustedes tienen conocimiento que en lo que es carreras se manejan dos tipos de técnica que sería la técnica circular la técnica superendular pero yo he visto que hay atletas paralímpicos que en ocasiones realizan la técnica circular cuando hacen las pruebas de velocidad como hay otros que no he visto también atletas de carácter paralímpico en los lanzamientos que hacen la técnica tal cual como la hace un atleta convencional como hay otros que no entonces quiero saber si ustedes tienen algún conocimiento de cuáles son las variaciones que se puede tener en cuenta allí lo que no estoy mal es por el de discapacidad como tal pues dependiendo de las las citas que no estoy y de las letras pero son bastantes y la verdad no me la sé ok bueno entonces tener en cuenta ese aspecto también fundamental de pronto les faltó hacer un poquito más énfasis en el momento en el que ustedes mostraron las clasificaciones ya en los aspectos de pronto técnicos un poco mencionando nada más bueno digamos traigo correlación lo que es silla de ruedas ustedes mostraron dos tipos de silla de ruedas en donde por ende cada una de ellas se maneja de forma diferente sabemos que la parte principal que actúa sabemos que la parte principal que actúa ahí la parte de nuestro cuerpo serían nuestras brazos y nuestras manos pero ustedes pueden identificar dentro de las dos sillas de ruedas que ustedes están mencionando que la postura es totalmente diferente hay unas sillas de ruedas en las que los atletas están totalmente acostados como hay otras en las que los atletas están lentamente sentados entonces ahí ya empieza una identificación una diferenciación de carácter técnico entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta también en lo que es los lanzamientos como lo estaba mencionando la compañera pues depende de la calificación hay lanzamientos específicamente o más esencialmente se realizan tal la técnica tal cual como se realiza de carácter convencional digamos pongo acá traigo referencia a lo que es el lanzamiento de bala se puede ejecutar tal como se ejecuta de carácter convencional para las personas que tienen discapacidad de carácter visual como hay personas que ya tienen una discapacidad física en donde netamente están atados a una silla y el lanzamiento ya varía totalmente así mismo lo que es la jabalina entonces de pronto hacen un poquito más énfasis en estos aspectos de carácter técnico para que ustedes miren todas las diferenciaciones que pueden tener con el atletismo convencional entonces para que lo tengan ahí muy en cuenta lo mismo que mencionábamos ahorita con el salto largo sobre el hecho de que no existe ya una tabla de batida sino algo totalmente diferente a lo que se conoce en el atletismo convencional esto para las personas con discapacidad visual ya las personas que tienen discapacidad física que tienen que utilizar nada más lo que es una prótesis o en ocasiones dos prótesis ahí si ya hay una tabla de batida de carácter específico como la que se utiliza en el atletismo convencional ok entonces bueno referente al atletismo por el momento no se me vienen lo que son más preguntas o bueno si el reglamento los tiempos se manejan de la misma forma que en el atletismo convencional las mediciones serían iguales en los lanzamientos profe que yo tenga entendido si las medidas son iguales ya lo que es el manejo de los tiempos es de la misma forma los lanzamientos la medición sería tal cual hasta donde llegue el objeto si la jaelina cae si no cae sobre la punta es válido no es válido el lanzamiento bueno entonces esperen porque se me había venido otra pregunta a la mente pero no quiero atrofiarlos a apuntar de preguntas entonces tener en cuenta digamos esos aspectos ya tienen en cuenta que hay tres pruebas como tal que no se realizan de resto si se realizan todas las pruebas relacionadas con el atletismo como ustedes mismos los mencionaban desde los 100 metros planos hasta los 10.000 metros planos tener en cuenta como les dije que no se realizan las pruebas con vallas ni con obstáculos y el salto con pérdiga serían esas tres pruebas que no se tienen en cuenta ok entonces importante también mencionar bueno también se tiene cuenta en el gloria o sea se hacen todo con las mismas medidas cierto si no vale lo de las medidas o sea lo que es la medición y todo la pista como les mencionaba tiene la misma medición de los 400 metros si lo que son bueno como lo mostró la compañera en las diapositivas el sitio de lanzamiento para lo que es bueno ella mostró ahí lo referente al lanzamiento de bala la medición también el circuito es totalmente igual el lanzamiento de jabalina tendría el mismo pasillo de carrera para hacer la medición ya saben que si toca la línea el pie final en el momento en el que hace el lanzamiento pues sería inválido también los jueces son los mismos ustedes saben que los lanzamientos son cuatro jueces de carácter específicos dos que están atentos de que el lanzamiento sea válido y los otros dos que estarían enfocándose en lo que es la medición entonces y las mediciones como se están mencionando se toman de la misma forma si como ustedes lo estaban lo vieron de pronto cuando había un atletismo y lo que es la medición del tiempo también se hace de la misma forma bueno tener en cuenta que este es uno de los deportes que yo les mencioné en alguna ocasión que un deportista paralímpico logró acceder a participar en unos Juegos Olímpicos ¿no? que sería Oscar Pistorius no sé si recuerden que él participó en los 400 metros planos ¿sí? creo que lo hizo en en el 2008 en los Juegos Olímpicos del 2008 que si no estoy mal fueron en en Sydney bueno no recuerdo exactamente bueno entonces Oscar Pistorius participó en el único atleta paralímpico que ha participado en unos Juegos Olímpicos en los 400 metros planos él tiene doble amputación bueno no doble amputación nació sin sus extremidades inferiores ¿sí? pero una controversia grande porque los atletas aunque él llegó en último lugar ¿sí? él alcanzó a cumplir con la en el 2012 2012 ¿qué veces fueron en? Londres en Londres ok gracias ¿sí? entonces él aunque llegó en último lugar los atletas de carácter convencional pues no estuvieron de acuerdo con él que él participaba porque mencionaron que lo que son las prótesis tienen una ayuda amplia referente a lo que bueno toda la cadena motora que hacen nuestras piernas sin ayuda de las prótesis mencionaban que pues nada más por el material ustedes lograron ver de pronto en las diapositivas que les mostraban la forma de las prótesis que es una forma curva eso para que tenga una mayor impulsión para el atleta pero entonces hay un atleta también de carácter paralímpica que logró clasificar ahorita los Juegos Olímpicos del 2020 los que se iban a realizar ¿sí? si no estoy mal también estaría enfocada en la prueba de los 400 metros planos pero pues ya saben que fue lo que sucedió entonces bueno referente al voleibol ¿ustedes tienen alguna duda alguna inquietud? ninguna muchachos bueno yo voy a hacer también unas preguntas referente al voleibol la primera de ellas es si un atleta que no tiene ningún tipo de discapacidad puede participar en el voleibol paralímpico profe pues en este caso como acto recreativo incluso en los entrenamientos para esta población han utilizado personas digamos que no tienen ninguna discapacidad y como decía el compañero Diego el de la exposición él decía que pues era en cuanto a el tema del disfrute entonces digamos que lo hacían como parte recreativa ya como en cuanto a lo paralímpico como tal o sea ya en los Juegos Paralímpicos tengo entendido que no no se puede profe ok perfecto bueno entonces tener claridad en ese lado listo pues no es conveniente que participe una persona que no tenga discapacidad aunque como lo menciona el compañero puede participar no sé si ustedes tengan conocimiento no me acuerdo creo que es el equipo sueco o creo que es el equipo de Rusia en donde tienen un integrante que bueno no sufre una discapacidad específica lo que él tiene es podríamos llamar que es un integrante muy alto podría tener un poquito de gigantismo 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 exacto que lo llamaron a la selección por esa misma condición por lo que tiene gigantismo y entonces pues podría ayudar muchísimo a lo que es el bloqueo y demás pues estaría en ventaja referente a los otros participantes entonces recordar también bueno ahí si de pronto me perdí no sé si lo mencionaron recuerdan que en fútbol 5 había una serie de puntos por equipo que no podrían sobrepasar para que participara el equipo que era la sumatoria que hacían dependiendo de la discapacidad esto mismo se hace en el voleibol sentado no en el voleibol sentado lo que se hace es que hay un jugador que tiene mínima discapacidad y ya los demás ya si tienen digamos que una discapacidad mayor y no se clasifica por puntos como en el fútbol 5 lo que yo sepa profe no y en el basquetbol también pasaba eso tienen que tener en cuenta que en el voleibol también hay una serie de puntos pero no están estrictas como en en el fútbol 5 y en el baloncesto ya que bueno ahí se cuentan los puntos no únicamente por los que están dentro del terreno sino por los 12 participantes y el objetivo es que no sobrepasen los 80 puntos listo entonces para que lo tengamos ahí también en cuenta referente a ese aspecto ok bueno dentro del reglamento mencionaban ustedes que aquel atleta que despegue los glúteos del suelo entrarían falta no cierto si señor profe ok tener eso que sería un aspecto de carácter fundamental hay una regla que de pronto no la escuché en su momento que es referente al saque ustedes tienen conocimiento que en el voleibol convencional en el momento en el que se hace el saque por bajito que vaya el saque no está la posibilidad de que se bloquee en el voleibol paralímpico si existe esa posibilidad de bloquear el saque no sé si tenían conocimiento de ello si profe de hecho el compañero Diego nombró que ese bloqueo digamos era pues en el voleibol convencional no se puede pero que hay unas ventajas en cuanto al reglamento para el voleibol adaptado y es que si se puede hacer unas intercepciones sin que sea falta entonces en este caso pues en el tema del saque también es viable ok perfecto y la rotación se realiza tal cual como en el voleibol convencional eso si no 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 se profe eso si no lo mire eso entonces tener en cuenta que que mencionar Diego no profe que por mi lado tampoco esa parte la la investigué o la identifiqué Luis entonces tener en cuenta que en el voleibol paralímpico la rotación se realiza igual que en el voleibol convencional listo muchachos entonces alguna de pronto alguna otra duda alguna otra inquietud referente a estos dos deportes no no profe ninguna bueno entonces vamos a continuar con la siguiente exposición que sería referente a lo que es el tecondo paralímpico profe me 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 regalas un segundito en cuanto a la actividad que que se puso no hay ninguna modificación ni nada o sea es así si quedó así tal cual referente a la actividad no les voy a realizar modificación es importante la práctica del golpe de dedos y lo que es el saque bueno profe y lo otro es que en este momento me encuentro en la universidad y pues vengo en bicicleta y está cerca de llover entonces no sé si hay algún problema de pronto que me ausente por el resto de la clase para poder regresar a mi casa le tocó mojarse hermano me recuerda me recuerda de pronto ahorita con el mensaje al correo o algo así del absentismo listo bueno profe no hay ningún problema igual ahí por el grupo de pronto escribo mi nombre y mi código si algo listo perfecto bueno entonces vamos con el que es el tecondo se encuentra el expositor si se encuentra presente no está presente ok perfecto listo entonces jesús es todo suyo el espacio se lo cedo desde el momento que desee empezar bueno buenas tardes para todos entonces hablaré sobre el tegondo paralímpico entonces bueno una pequeña introducción entonces como tal es un deporte derivado del tegondo que es practicado por personas con discapacidad física visual e intelectual está regulado por una federación mundial en la cual se va a formar parte del programa paralímpico a partir de la edición de este año no sé ahorita por lo de la pandemia no sé que vaya a suceder la federación mundial de tegondo esta es la que rige al tegondo es la que está encargada entonces bueno se creó en 1973 por producto de una unión de 35 representantes alrededor del mundo después pasa a 1980 que el comité olímpico decide reconocer a dicha federación como federación internacional y hacer visible este deporte y promoverlo a todas las personas actualmente son 205 los países que hacen parte de esta federación y cabe destacar que el primer campeonato de tegondo paralímpico fue en Azerbaiyán en el 2009 de manera simultánea en compañía de una copa del mundo por equipos posteriormente a esto los campeonatos mundiales del tegondo se disputaron en Rusia en Santa Cruz y en Suiza en los años 2010 2012 y 2013 en el 2013 en el cuarto campeonato del mundo el comité del tegondo y la federación internacional de deporte para disminuidos mentales se unen con un objetivo empezarán en el futuro del deporte como paralímpico ya en el 2014 se junta el gobierno el comité paralímpico internacional y realiza una reunión en la ciudad rusa de Sochi con la finalidad de debatir acerca del deporte si hacía parte o no de los olímpicos entonces la idea era que se disputara este año en Tokio como su primera vez finalmente en el 2015 se anuncia su inclusión en los Juegos Paralímpicos y es así como el tegondo paralímpico pasa a desarrollar velozmente su reconocimiento mundial entonces existen dos modalidades el Ponce y el Kiorogi el Ponce se trata de de una exhibición que es para participantes con cualquier tipo de discapacidad en sea física auditiva o parálisis cerebral y el Kiorogi hace referencia al combate practicado por personas con discapacidad física en los brazos amputaciones bueno esto es un ejemplo Kiorogi después va a su clasificación entonces esta disciplina deportiva se encuentra clasificada en cuatro tipos cada 41 42 43 y 44 va de mayor a menor discapacidad entonces la clasificación para los juegos de Tokio será la K44 sin embargo las pruebas también podrán participar los deportistas K43 de ahorita más adelante les voy a explicar cada categoría en cuanto a las reglas existirá una pequeña variación que consiste en que no se permiten las patadas en la cabeza del adversario va a ser más que todo en el pecho en el chaleco estas son las subdivisiones primero que todo cabe recalcar que que hay unas categorías que se deben por 3 pesos no lo no lo quise colocar acá entonces no sé si lo quieren tener en cuenta tanto como hombres como mujeres en los hombres va de 61 a 75 y la última categoría 75 kg en las mujeres es 49 58 y 58 kg esto bueno en la K41 el deportista que por su discapacidad en los brazos se le disminuye la potencia de las patadas ya que se ve afectado tanto el equilibrio como la torsión que genera el movimiento por lo tanto todo el trabajo que se centra en los pies y en invadir los ataques del rival en el K42 la ventaja de esta modalidad es que va más allá de los limitantes el deportista es capaz de realizar maniobras para atacar al oponente con la parte del cuerpo que no posee afectación en la K43 los jugadores podrán bloquear la mayor parte del peto y podrán moverse y realizar ataques como un deportista sin ningún tipo de discapacidad esta modalidad la practican quienes poseen algún acortamiento o apuntación por debajo del codo en la K44 en esta modalidad únicamente poseen pérdida de mano o un acortamiento parecido este tipo también se incluyen los competidores que tengan falta de coordinación en un brazo estos deportistas serán capaces de realizar movimientos variados como golpes y diversas técnicas propias de los deportistas sin discapacidad y ya profe estas son las referencias de donde se consiguió todo no sé si alguien tiene una pregunta bueno muchachos ¿tienen de pronto alguna duda alguna inquietud referente a lo que es el tecondo paralímpico? profe esta es la actividad que por favor comparte la actividad es de coordinación es una actividad de coordinación en el cual consiste en un cuadro no sé si ya lo ven el video no, no se está visualizando yo no lo veo el resto de compañeros logran visualizar el video espera de pronto es porque yo lo tengo solo para compartir presentar ahora toda una pantalla creo que ya profe ¿sí? la idea del ejercicio pues es realizar un cuadro en el suelo sea con pintura o con cinta entonces es más de coordinación cada ejercicio debe tardar mínimo 30 segundos con tiempos de descanso de 15 segundos solo es coordinación con solo el cuadro profe por favor da una explicación más específica de cómo sería el ejercicio o sea la idea es bueno primero pues la idea es plantear el cuadro y son nueve ejercicios la idea es jugar con el cuadro con la coordinación entonces como ven en el video uno es un esquipen hacia adelante el otro es hacia atrás abre cierra son ejercicios muy sencillos y solo con un cuadro son de coordinación que es lo normal que pues me imagino que en ese deporte pues lo que más utilizan son los pies no creo que utilicen las manos entonces la mayoría deportistas con que practican el deporte en que presentan discapacidad no tienen una buena coordinación entonces esto sirve para mejorar esa capacidad esa habilidad bueno de los asistentes del resto compañeros tienen alguna duda referente a la actividad que que nos comparte el compañero Jesús que ejercicios vamos a hacer porque hay hay nueve ejercicios por eso les digo si ya ustedes miraron como van el tiempo digamos yo lo planteo a 30 segundos con 10 segundos de descanso por ejercicio son muy cortos como es en un cuadro no sé si pueden igual yo les comparto el video al grupo no hay problema bueno entonces referente a esta actividad vamos a realizar únicamente lo que son tres ejercicios de coordinación un libro listo de de libre escogencia por ustedes muchachos ok bueno entonces como les mencionaba pues esto es más para que ustedes tengan un acercamiento un poco hacia lo que es este tipo de deportes yo la verdad de lo que es el taekwondo poco conozco pero nada más que todo para que ustedes conocieran no sé si de pronto aquí hay alguien que practique el taekwondo y de pronto nos pueda dar un conocimiento mayor sobre el mismo el Adrián Adrián practica el taekwondo ¿no? o el judo no sé bueno así bien entonces muchachos entonces tener en cuenta porfa ya tienen conocimiento quienes son los expositores de hoy en ocho ya de hoy en ocho sería la última exposición ya saben que nos quedan las dos semanas siguientes para finalizar el semestre ok entonces si tienen conocimientos y recuerdan cuál es el grupo cuáles son las temáticas sí porfa sí señor listo porfa les recuerdo envídenme la actividad antes al correo para que no haya ningún tipo de inconveniente listo entonces bueno muchachos tener en cuenta digamos esos aspectos si no tienen dudas inquietudes pues finalizamos ya lo que es la sesión el día de hoy para que porfa realicen los videos correspondientes perfecto bueno profe sí señor vale profe muchas gracias chau